¡Hola familia! Bueno, mira Hoy venimos con la máscara puesta Mira, como es el tiempo de carnaval Bueno, pues hoy vamos a hacer unas flores Unas flores murcianas Y bueno, que ya se están extendiendo por España, ¿no? Pero nosotros pues vamos a hacerlas como Dios manda Ahí Necesitamos solamente tres ingredientes Mira, lo primero que vamos a hacer Para no gastar tiempo Vamos a cubrir esto de aceite Muy bien cubierto Le vamos a echar la mitad de girasol Y la mitad de aceite de oliva Poco más, poco menos Y también deciros que si aún no os he suscrito a mi canal Que por favor que lo hagáis Que es completamente gratis Y bueno, y que... A ver si levantamos el canal entre todos Y arriba cocina con libre, ¿no? Bueno, venga Uno por ahí Y ahora el resto lo vamos a echar a aceite de oliva El aceite de oliva Pues la verdad es que ayuda que no... El aceite de girasol no se queme tanto El aceite de girasol pues se quema bastante más que el de oliva Aguanta a menos grado Y así ya de esta manera pues lo compensamos Bueno Eso por ahí Este va a ser un dulce Que... Que bueno Que está hecho en un momento Barato como a él solo Y a él lo que interesa, ¿no? Más como está la economía Aquí tenemos los huevos Que vamos a empezar a batir A ver Vamos a enseñarle aquí los moldes El que sea igual Si es uno que otro A ver, mira Aquí tienen estos moldes Los venden en la ferretería Y los vamos a poner A ver si los veis Sí Llevan ahí una especie de flor Bueno Pues estos los venden en la ferretería Los ponemos aquí Que se nos calienten con el aceite Y nosotros seguimos batiendo los huevos Esto ya lo tenemos Ahora le vamos a echar la leche Las cantidades os las dejo siempre Al principio del vídeo Y en la cajita de descripción Vamos a cernir la harina Bueno Vamos a empezar Ya veréis Aquí he echado unas pelotitas de masa Y ya el aceite lo tenemos bien caliente Vamos a sumergir esto No mucho La mitad, un poco más Y ponemos Vamos agitando Enérgicamente Para arriba y para abajo Y con un poco de suerte Nos saldrá Se despegará Ahí Mirad que bonita Por Dios Y ahora aquí En un papel absorbente Las vamos ahí echando Ahí Vamos a ver dónde ponemos esto Vamos a hacer una Una de corazones Es que por Dios Que invento Bueno esto dice Dice la tita que se come Se suele hacer para carnavales Y semana santa Las pelotas estas Que nos van soltando Pues las vamos a ir retirando Si no podemos Con una rasera Pues con un colador O algo así Mirad que bonita Bueno Pues como con esta Vamos a hacer El resto de masa Bien Mirad La cantidad Exagerada Que nos ha salido Nos han salido Un total De 55 Como he dicho Las dos primeras Siempre salen Un poco más a la virule Pero mirad Que cosa más bonita Bueno pues las vamos a dejar Que se enfríen Por completo Y cuando una vez Que estén frías Le vamos a hacer El siguiente proceso Para que ya No las podamos comer Que estén divinas Bueno Una vez que tenemos Las flores ya secas Mirad Bueno Está un poquito Helada Ahora en el invierno Pues se nos hiela Pero tengo Aquí es casera La miel No es mía Ya tantas cosas Tantos bichos No tengo Pero es casera Entonces vamos a echar La misma cantidad de miel Que de agua Si aquí hay un kilo Si aquí hay un kilo de miel Pues vamos a echar Un kilo de agua Bueno Vamos a parar fuego Mirad Aquí la he tenido así Como un cuarto de hora Hirviendo Bien Pues ahora Los vamos a poner Si tenemos prisa Los sacamos al barco Y si no tenemos prisa Los dejamos aquí tranquilamente A que esto Se enfríe Bastante Al punto de que esté frío Si no Os tibio Si tenéis prisa Pero lo suyo Para que no se nos deshagan las flores Vamos a dejarlo que se nos enfríe Bueno Vamos a ir bañando Nuestras florecitas Mirad que bonitas Esto Esto es una maravilla Bueno Vamos a ir bañándolas En nuestra almíbar Bueno Bueno Familias Como demuestra Un botón Aquí tenéis Las flores Mirad Que lula Que divina La flor se nos va Pero bueno Es muy chato Le podéis echar también Si no queréis complicaros Con la miel Ni nada de eso Pues Las mojáis O sea Cuando están calentitas Les polvoreáis azúcar Y para adentro Bueno Con vuestro permiso Vamos a hacer la carta Por Dios Bueno Si os ha gustado el vídeo Regálame el like Que yo voy a seguir sufriendo con esto Hasta luego Perdón